en una tienda chicos del fornite skin de sakura con su mochilita blanca de carga este vale tiene copyright para enseñar los picos ya que salieron este pico se refiere mucho a la la ginesa del robert es el pack este pack creo que es nuevo me parece que este pack es nuevo estas dos son arcángel aún así el demonio y el ángel no horrible estas quienes es horrible y está aquí en siempre le veo por voto siempre hay un bot en el juego que tiene esta skin aquí tenéis esta skin chicos que han salido muchas veces esta ya te digo mi test de asalto la skin de es la renegada literal es la renegada pero sin sin el casco y terío es una skin que no sale mucho legendaria vale cangrejo no hay problema mano ya sigiloso temporada 10 mira chicos los skins que han salido anteriores días gracias y nada si hay algún pack creo parece que si hay un pack no se cual like suscribirse y me calma uno en la tienda la tienda